¿Alguien es posito con una producción de fotos súper sexy? Ay sí, mirá, no sé qué decir, no sé qué decir al respecto. Sí, re sexy, un genio, el fotógrafo, todo el equipo, unos genios totales porque yo soy medio pudorosa con esas cosas y me ayudaron un montón, pero es súper linda, me encanta que tiene, la producción tiene un rumbo, no era ser sexy por ser sexy. Estamos en este lugar, el look es súper, súper canchero y tiene una onda en las fotos. Eso me gusta, que como que actúe una sexy. A mí me gustan hacer las fotos así, por lo general no me gustan hacer fotos básicas. Sí, no sos de mostrar mucho tampoco. Tampoco, tampoco, por eso creo que esta producción es medio antes y después, te digo. Pero no mostras mucho por timidez o por una cuestión de que lo tuyo va por otro lado. Porque sí, porque considero que hay minas, diosas totales que siempre hacen eso y está bien que sea así. Y yo al ser pudorosa y al ser actriz, es como otra cosa, pero me gusta animarme, me encanta hacer fotos, me divierte. Bueno, y hablando un poquito de lo laboral, tenés muchos proyectos muy interesantes para este año, como por ejemplo la peli, la pelea de mi vida, las brujas de Salem, la despedida de los Teen Angels. Sí, estoy contratando dobles para poder hacerte todo. Claro, te iba a decir, ¿cómo andé para vivir aparte de todo eso? No, soy chocha, estoy terminando de filmar la pelea de mi vida, ya nos quedan poquitas fechas de filmación y terminamos. Se estrena en septiembre, es la primer peli argentina en 3D, o sea que es una propuesta súper nueva y súper original, como Mariano Martínez, Federico Amador, Raúl Lecouna, Ale Porro, que es el niño y protagonista, y yo y un elencazo, Victoria, Alessandro, Emilio Dizzi, Dayu, un montón de actores grosos. Así que la peli va a estar muy buena. Y a la vez, terminando de ensayar, ya en la recta final, el previo a estrenar Las Brujas de Salem y el Rex, casi a la par, porque el 13 de junio se estrena Brujas de Salem en el Teatro Broadway, y el 16, o sea, unos días después, el Rex con los chicos, la despedida de Teen Angels, así que sí, con todo, la verdad que no paro un minuto. Todas emociones muy fuertes que van a tocar vivir, por un lado una despedida, un cierre de un ciclo, un comienzo por otro lado, un comienzo muy importante por el otro, ¿no? Sí, no sé cómo voy a ser, voy a estar de mis seres queridos al lado, porque voy a estar, voy a tener una cosa emocional tremenda. Estoy muy contenta, creo que hace mucho tiempo esperaba hacer cosas que nunca había hecho, como cine, como teatro, a la vez, me súper emociona, y me encanta hacer la despedida con los chicos. Es un gran momento de mi vida. Estoy muy agradecida a toda la gente que confió en mí para hacer la obra, para hacer la película, y estoy muy agradecida a toda la gente que nos faltó tantos años con los chicos y que ahora se están comprando su entradita para ir a la Grand Race. La verdad que para nosotros es muy emocionante hacer este final. ¿Y cómo manejaste las emociones, con respecto, sobre todo, a los Teen Angels, que me imagino que cerrar un ciclo que para vos fue increíble, y te da un poco de tristeza, o ya lo sentías como que...? No, ¿sabés qué es? Lo estoy viviendo con mucha alegría, porque fue de verdad muy intenso. No es que termine y digo, ay, me faltó vivir tal cosa, me faltó exprimir esto. Fueron cinco años, ¿viste? Un montón. Y cinco años en los que hicimos giras a todos lados, grabamos un montón de discos, y grabamos la novela. Hicimos de todo. Eso es lo que tiene maravilloso el mundo de Cris, que es que podés hacer un montón de cosas a la vez, y aprendés un montón de cosas. Y creo que fue tan intenso que está bueno darle un cierre, ¿viste? Y que termine súper lindo, súper arriba. Así que estamos muy contentos. Yo lo estoy viviendo con mucha alegría. Me gusta cerrarlo y así, en el Rex, ¿viste? Que no se puede pedir mucho más. A lo grande. A lo grande. ¿Tu vida personal cómo anda? Que entre tanto trabajo. Recién le mandó a Benjam, mi novio, una fotito así, y me dice, apa, ¿qué está pasando? Bueno, sí, le voy a tener que contar qué es esto, porque después lo va a ver. Claro. Lo va a ver en la ciudad.com y lo va a ver. Sí, re bien. Re en un buen momento. En un buen momento con todo. Tengo un sobrinito, tengo un sobrinito de un mes. Ahora te iba a preguntar eso, Santi, tu sobrinito. Sí, no, no, no te voy a explicar. Descubrí con ese bebé lo que es el verdadero amor. Este amor de que todo el mundo habla y todos nosotros recosijamos en la palabra amor, descubrí que es eso. Está en Santi. Está en Santi, no. Una locura, una locura. Y, bueno, y con Benjam, ¿qué proyectos? Sí, proyectos de vivir la vida, de ser felices, no hay un proyecto. Ninguna de las dos es de planear mucho. Bueno, pero se van un buen tiempo juntos. Sí, casi dos años. Así que creo que es nada más maravilloso que encontrar a alguien y no planear. Tener esa confianza con el otro de vivir el momento, de ser felices así. Y no verse loco con lo que hay que hacer, lo que te imponen que hay que hacer. Seguro. Ser felices, punto. Pero con la seguridad de que el otro también está para acompañarte, ¿no? Y que comparten el mismo pensamiento, obvio. Claro. Y cómo manejan el tema de los celos, tanto... Ninguno de los dos es muy celoso. Yo creo que como cualquier novia le hago comentarios, cosas, así, pero no soy muy obsesiva, ni muy celosa, ni me hago mucho la cabeza. Y él cero. Él es menos que yo. La verdad que... Yo sé que nos conocimos ya en este trabajo. Él sabe lo que le puede suceder a alguien conmigo y yo sé cómo alguien puede reaccionar ante él. O sea que estamos tranquilos con eso. Intentamos no imaginarnos con esas cosas. Somos muy relajados los dos. Y ahora te propongo hacer un ping-pong cortito. Me encantan los ping-pong. Sí, leí en Twitter que propusiste. Ah, hice uno, hice uno. Es muy interesante esto. Bueno. Está bueno. Yo te tiro una palabra y vos me tirás lo primero que se te aparece. Dale. Que todo tiene que ver con vos, igual. No es un ping-pong para cualquiera. Claro. Bueno, Chespirito. Ídole. El arte. Expresión. La moda. Subjetivo. Fría Calo. Pionera. El cine. Ay, ¿cuántas palabras se me cruzan? Bueno, puede ser más de una. Sí, me... Me pesan un montón. Pero se me ocurre nueva etapa, para lo que hoy significa para mí. Bailar. Libertad. Cantar. Cantar. Teenagers. La música. Mi vida. Tu sobrino Santi. Verdadero amor. Twitter. Conexión. Un hashtag que se te ocurra. Gracias a la vida, lo diría, la negra Sosa. Benja. Te emocionaste. Benja. Un montón de cosas, pero... Cable a tierra. Bueno, y por último, ¿viste cómo hacía Mirta Alegrán en su programa? Sí, querida, decime. ¿Lali, espósito? Ay, yo... Alegría. Gracias a toda la gente de Ciudad.com. Gracias a los que van a entrar a ver esta nota. Gracias por tener buena onda a todo el equipo que trabajó hoy conmigo. Y nos vemos pronto. Gracias.